Va a realizar la cuarta edición de la fiesta de la Laguna y el Estero en la localidad de Ramadas Paso el próximo 29 de abril a partir de las 21 horas en el complejo recreativo turístico Laguna Cruzú Jaime. En realidad se hace en una cancha de fútbol contiguo al complejo, un espacio abierto de importante magnitud ya que tenemos pensado que van a llegar mucha gente en virtud también a los artistas que nos van a estar acompañando que van a estar actuando ese día, una grilla de artistas de renombre acá de Corrientes, de la provincia de Corrientes y de otras provincias también y con el cierre de estelar de Lázaro Caballero. Él es quien va a dar también ese marco de brillo importante a lo que es la fiesta de la Laguna y el Estero una apuesta muy importante que ha hecho el municipio de Ramadas Paso, el hecho de la contratación de este artista y por supuesto el apoyo permanente del gobierno de la provincia de Corrientes en lo que es la parte de materia logística, todo lo que es el acompañamiento necesario para la organización el Ministerio de Turismo, el Instituto de Cultura. Es una fiesta muy pero muy importante para la zona, después de tres años que no se realiza esta fiesta realmente ellos vinieron con todo para presentarla acá en Casa de Gobierno y bueno, la verdad que yo creo que va a ser una muy buena opción para ir a visitar está muy cerca de la ciudad de Corrientes, pueden ir a visitar, una grilla muy pero muy linda de cantantes va a ver un espectáculo muy positivo, así que bueno, yo apostaría a hacer este turismo corto por parte de los capitalinos para que vayan a visitar Ramadas Paso que realmente está muy pero muy linda, está con unos atractivos turísticos buenos está de toda la parte religiosa también, así que bueno, ellos apuestan al turismo y el Intendente está haciendo una muy buena gestión y está realmente muy pero muy linda la ciudad. Usted habló de turismo como una forma de potenciar estas localidades más pequeñas, ¿no? Sí, exactamente, hay muchas localidades en la provincia de Corrientes que han apostado al turismo y han crecido de una manera excepcional por parte del Iberá, por parte de la pesca por parte del turismo religioso, por parte del jesuítico guaraní, o sea, hay que apostar al turismo no es de un día a otro, no es un trabajo rápido, hay que ir concientizando a la gente, a los pobladores al mismo Intendente, al mismo empleado público que está trabajando en la Intendencia y bueno, con eso estamos nosotros como Ministerio de Turismo, como gobierno de la provincia de Corrientes a cargo del gobernador Gustavo Valdés, en eso, ¿no? En seguir apostando al turismo de a poco y a largo plazo.